¿Qué son las empresas que vienen con un proyecto cerrado y formado? Diríamos que ya ha tenido que existir internamente en la empresa ese proceso de evaluación para detectar todas las oportunidades comerciales. Evidentemente el tamaño de los proyectos es el que determina el importe total de la aportación que puede realizar Cofides. Las empresas a veces piden más de lo que necesitan, pero es cierto que puesto que nosotros exigimos que los promotores también se impliquen en el proyecto, o sea, les exigimos que ellos pongan de su parte, eso es lo que realmente determina cuál va a ser el tamaño real del proyecto. No es difícil si el proyecto es viable. Es cierto que se exige que el proyecto sea comercialmente viable. Los límites son muy amplios, desde 75.000 a 30 millones de euros, por lo tanto las posibilidades para cualquier empresa son muy grandes. Lógicamente la experiencia que tenemos viene muy bien a las empresas, sobre todo por la seguridad que ofrece, el saber que Cofides participa o es socio de estas empresas, viene bien por un lado para seguridad de otros posibles inversores, para conseguir financiación adicional. Entonces el nombre de Cofides sí que se utiliza y es un elemento de seguridad para muchas empresas. Que en los últimos años, con la falta de liquidez que ha habido, pues sí que Cofides ha tenido un papel mucho más importante que el que tenía hace años. Entonces, luego, lógicamente eso depende caso por caso, pero lo que sí que es cierto es que también el papel de Cofides es ese, es suplir de alguna manera las carencias que puede haber en el mercado en algún momento. Pero lo que sí que podemos decir con seguridad es que ha incrementado el papel y su importancia a la hora de financiar proyectos.